Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta en los Santos Cuidado Señora Estoy aquí con mi Super Búfalo que está un poco chamuscado Pero bueno chicos, en este vídeo os vengo a enseñar las nuevas armas que se supone que han metido en este nuevo DLC Todavía no las he probado, no las he comprado, ni las he mirado las que hay Así que vamos a entrar en los Santos Custón, o sea, ni me han dicho los Santos Custón, o sea, lo he preguntado por Twitter Pero no he mirado Twitter, me he puesto a grabar y no he mirado nada Así que me voy a llevar la sorpresa y voy a ver lo que hay, o sea, voy a ver todo en plan de primeras impresiones Así que vamos a entrar en la Moon Nation y me va a decir los Santos Custón, o sea, porque madre mía el suelo, chaval Qué pulido, este hombre de la nueva generación, madre mía, se ha comprado un paño nuevo o algo Porque tiene el suelo súper pulido, tío, increíble Bueno, a ver, señor, ¿qué me ofreces tú por Navidad? A ver, ¿qué tiene usted por aquí? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? A ver ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Lanzacohetes guiado! ¿Pero qué dice? ¡67.000 dólares! ¡Madre mía! A ver qué más hay por aquí No creo que por aquí haya nada más, ¿no? ¿O sí? No, no, no Por aquí hay nada nuevo, ¿qué? Un lanzacohetes guiado solamente, tío ¡Ostras! Bueno, ¿esto qué es? ¡Mina de proximidad! ¡Pero, pero no! A ver Deja un regalo para tus amigos Con estas minas, con sensor de proximidad Hay una corta espera tras su activación Parte de la sorpresa festiva Me cago en todo, vale, la compro Y el lanzacohete guiado por infrarrojo Dispara y olvídate, para todas tus necesidades de objetivos móviles Parte de la sorpresa festiva Cuesta 66.000, pero... Me lo tengo que comprar, chicos, me lo tengo que comprar Porque, madre mía, cómo mola esto, tío A saber cómo disparar a esto ¡Ustras! ¡Qué camuflaje le pongo! Le voy a poner... El rosita mola, ¿eh? Aunque... Venga, va, el rosita, el rosita que mola Vale, chicos, a ver, a ver, necesito probar eso Espera, voy a comprar balas Voy a comprar unas cuantas balas Madre mía, qué guapada, chaval Creo que no ha metido nada más A ver, cohetes por dos, ahí estamos Creo que no ha metido nada más Porque por aquí no es que yo vea mucho más Tenemos la pistola esta Y los DOC siempre suelen meter dos armas o tres Así que esto lo veo normal Ha metido en serio como un mural y lanzacohetes A ver, probarlo Vamos a irnos para afuera y vamos a ver cómo funciona esto A ver, a ver, a ver Veamos A ver, mi lanzacohetes ¡Aquí! ¡Ustras, chaval! Vale, es mi impresión que los cohetes van mucho más rápido Voy a llamar la atención de la policía Para ver si viene un helicóptero y puedo fijarlo ¡Dios santo! ¿Cómo dispara esto, chaval? ¡Ah, mira! ¡Puedo fijar los coches! A ver, voy a dispararle para que ese coche corra Corre, corre Y ahora cuando corra, lo fijo ¡Madre mía! ¡Qué maldita chetada! Vamos a disparar por otro lado un poquillo Ahí, a ver ¡Uy! O sea, aunque dispare por otro lado ¡Mira, mira! A ver, ya fondo también ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! A ver, vamos a aguantar aquí un poquito Vamos a llamar la atención de algún helicóptero Vamos a aguantar un poco aquí Vale, vale, vale A ver las minas de proximidad Voy a poner ahora unas cuantas minas Debía haberlas puesto antes de liar la parda Señorito, por favor Mantenga la calma, compañero Mantenga la calma, amigos míos Mantenga la calma Mantenga la calma ¡Madre mía! Vale, minas de proximidad ¡Aquí! Voy a poner una aquí ¡Aquí, perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, nadie! ¡Que me matan, me matan! ¡Que me matan! ¡Madre mía, madre mía! ¡Muere, señor! ¡Muere, señor! ¡Ostras, ostras! ¡He reventado, he reventado! ¡La han pisado! ¡La han pisado los fríos! Vale, tenemos aquí arriba esto A ver ¡No, me han matado! Vale, chicos O sea, ¿habéis visto cómo ha pitado, no? Ha pitado cosa mala O sea, la ha pisado Aunque la pise No hace falta creo que la pise un coche Simplemente con que la pise un Un de estos Una persona Explota, tío ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Con eso no podemos marcar unos troleazos, chaval ¡Qué flipa! ¡Dios santo, cómo mola! A ver, a ver Vamos a liarlo un poquillo más Vamos a liarlo un poquillo más ¡Eh, señores! Que estoy aquí disparando a la gente ¡Que venga la policía! ¡Madre mía! Vale, a ver si viene ahora Ahora sí, ahora sí ¡Perfecto! Vale, vamos a liarla un poco Y vamos a tirar este Me queda uno, ¿no? Vale, me queda uno Vamos a darle al helicóptero con el que nos queda ¡Dios santo, en serio! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chaval! Vale, a ver si viene la policía ¿Pero dónde está la policía, tío? ¡No hay ningún coche! ¡Madre mía, chaval! La policía ya no rinde Los santos Normal, normal Que hay que bañar A meterlos a tracos A bancos, policía Cada vez rinde menos Todo puede ser Todo puede ser Vale, ya viene, ya viene ¡Qué vete, qué vete! Me voy a poner la cheto esta En serio, chicos ¿Cómo mola? ¡Uh! ¿Cómo mola? ¿En serio? Creo que lo del lanzacos Este guiado ha sido Una de las mejores armas Que han metido en los DLCs, ¿eh? Las más chetadas por lo menos, tío Dios santo ¡Vaya chetada! Ahora vamos a petarnos Al coche ese de policía Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Madre mía Esto sí que está chetado, chaval Madre mía A ver, a ver, a ver Venga, compañero Hasta luego Adiós Ahí, me ha matado a los dos tíos De un tiro Venga usted por aquí, señorito ¿Vosotros también un poquito? Venga, un poquito para vosotros Madre mía, en serio Esto sí que está cheto Vale, a ver si vienen ya los helicópteros Aquí en realidad no puede nadie conmigo, ¿eh? Madre mía, chaval ¡Pim, pam, pim! Ahí viene el helicóptero ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡No, mierda! ¡No, no lo he fijado! ¡Me cago en todo! Me ha faltado un poquillo Y no lo he fijado, tío Es que soy tonto Es que soy tonto Es que no es normal, tío Es que no es normal Vale, yo creo que cuando entre aquí El tío me va a disparar Hombre, pero compañero Si no te he hecho Yo creo que al señor de la Munation No le ha hecho mucha gracia La bromita que le gasté antes del paño Y por eso me ha matado Pero bueno, tío Yo creo que se ha visto bastante bien Sobre todo cuando Le he disparado al coche ese Que iba bastante lejos Y además he desviado un poquillo la mira Y he visto como el cohete Se redirigía al coche Y la verdad es que, bueno Ya haremos vídeos con el cohete ese La verdad es que es un mola un huevo Y bueno, pues aquí me despido Con mi súper pijama navideño Está súper guay Y todo está guay O sea, todo, todo me gusta Está súper chulo este DLC Así que nada, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós